Hola amigos, muy brevemente os voy a comentar lo que creemos que podemos hacer con esta marcha a Santander virtual que ha programado la Asociación AMA. Se trata, ni más ni menos, de seguir manifestando la injusticia que se está cometiendo con cientos de familias, donde todos sabemos quiénes son los culpables, porque así lo han dicho los jueces, los culpables son las administraciones públicas, las condenadas y quienes sufrimos una cadena perpetua, somos familias que no tenemos culpa alguna. Por ello, lo que vamos a hacer con esta marcha virtual es ponernos en marcha nosotros también y decir que esto no se ha acabado, que esto no se ha solucionado, que seguimos estando en una situación incluso peor que la que estábamos hace dos décadas, que no se ha dado una solución definitiva y final como esas instituciones han pedido. Y para ello, lo que vamos a hacer es hacer esa marcha por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, con el hashtag AmaJusticia, en el que lo que vamos a intentar es subir todas las fotografías, vídeos, comentarios que parezcan oportunas y además con esos vídeos, con esas fotografías y con esos comentarios, dar un dinero por esa aportación, diez céntimos por cada una e intentar, vamos a ver si logramos, el objetivo es lograr una tonelada de alimentos porque esta marcha es solidaria para aquellos que lo necesitan incluso más que nosotros porque están pasando una situación difícil. y poder donar esa tonelada de alimentos, pues a iniciativa solidaria 077 contra el hambre en el mundo, al banco de alimentos, a la cocina económica, ONGs, que hay que destacar su gran labor y con la que hemos colaborado habitualmente. Te pedimos tu apoyo, te pedimos que nos ayudes, que puedas subir todas las fotografías, todos los vídeos y todos los comentarios que creas oportuno, pero sobre todo reivindicando algo que hemos hecho siempre, algo que hacían nuestros amigos del grupo del jueves hace muchos años, que hacíamos en Ama pidiendo simple y llanamente justicia, que acabe esta situación y que desde luego podamos tener esa solución final que tantas veces se nos ha prometido y no se ha hecho, planes generales que llevan años y años gastando recursos de todos los ciudadanos y que nunca ven la luz, situaciones de injusticia que crecen con el tiempo y tiene que acabar ello. Por eso, a todos los que nos ayuden, darles las gracias y les invitamos a participar a todo el mundo en esta marcha virtual que será los días 22, 23, 24 y 25 de julio en las que estaremos con vosotros en las redes sociales y esperamos vuestro apoyo. Muchas gracias.